En un ambiente de porras y singular emoción, padres de familia y amigos fueron testigos del primer encuentro de rugby en el que participaron 500 pequeñines del municipio de Whiskylucan. Este deporte es el primero en su tipo a nivel nacional y contó con la participación de 41 equipos en la categoría de 6 a 7 años. En nombre del presidente municipal Carlos Sirierte Mercado, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, agradeció a los padres de familia el permitir que sus hijos participen en estas actividades. Y que nos acompañan, que sabemos que están de este lado. Muchas gracias autoridades por acompañarnos a este, que también es su evento, que son partícipes y que están presentes también en las comunidades dándole seguimiento a todo este grupo de niños. Muchas gracias por acompañarnos. El funcionario municipal dijo que el rugby es una actividad con filosofía, que se estará implementando en el municipio con el objetivo de fortalecer los valores de quienes lo practican. Antena 125, Jessica Rodríguez.